No vuelvo a entregar mi corazón No vuelvo Ni vuelvo a ser sincera en el amor No, ya no puedo Porque un beso traicionero me dejó Al borde de un abismo de dolor Luchar por un amor Yo pienso que es perder el tiempo Ya no queda más de mi noble corazón Se ha quebrado a mil pedazos Ya no quiero estar con esta soledad Y enredada en los fracasos Te aposté al amor Y me pagó de la peor manera Hoy ya no quiero amar No busco a quien querer Ni que me quieras Oye lo chiquitito No vuelvo a entregar mi corazón Ya no vuelvo Cansada me dejaron los amores Traicioneros No se curan Las heridas en las heridas en el alma Si a cambio de dar todo te dan nada Yo le di mi corazón Yo le di mi corazón Yo le di mi corazón Pero él a mí me dio la espalda Ya no vuelvo a entregar Ya no queda más de mi noble corazón Se ha quebrado a mil pedazos Ya no quiero estar con esta soledad Y enredada en los fracasos Me aposté al amor Y me pagó de la peor manera Hoy ya no quiero amar No busco a quien querer Ni que me quieras Me aposté al amor Y me pagó de la peor manera Hoy ya no quiero amar Hoy ya no quiero amar No busco a quien querer Ni que me quieras